¡Dígalo bien! El hablante, sin reparar en ello, ha caído en una redundancia, pues es obvio que cada idioma es distinto de los demás, y por ello no es en absoluto necesario repetirlo. Bastaría haber dicho que Isabel sabe seis idiomas, y punto. Caería en el mismo error quien dijera que quiere comprar una corbata de cinco colores distintos, pues de sobra se sabe que cada color es diferente. A pesar de que en el idioma es necesario saber marcar diferencias, conviene saber también cuándo no es necesario hacerlo. Ha sido una recomendación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y Dígalo Bien, como siempre, muchas gracias por su atención. Gerardo Piñas Rosales